Ayer en la zona me encontré en Villanevero Yo me acercé a preguntarle a ver si me daba cuenta Le pregunté por Colástico Romero Y también por Julio Saria y Emiliano Soleta Y si te mueres me le llevo este recuerdo Que se lo manda Armando Zavaleto Y si te mueres me le llevo este recuerdo Que se lo manda Armando Zavaleto Y me le dicen que salí por decepción Salí pa' tierra lejana por fin de no regresar Yo me guayabo cuando digo cosas cordiones Y siempre escucho esas parrandas que se suenan por allá Me triste es el alma y a veces me da dolor Pero es imposible que un hombre pueda llorar Me triste es el alma y a veces me da dolor Pero es imposible que un hombre pueda llorar Me triste es el alma y a veces me da dolor Llego en retiro, por cierto, llamo al copé y allí me iré a conocer Pa' que más tarde me quieran, principalmente con ese arito barrera Que es una persona buena y le tengo que agradecer Con ese motivo salgo pa' mi de esa tierra, pero es imposible y siempre tengo que volver Con ese motivo salgo pa' mi de esa tierra, pero es imposible y siempre tengo que volver Gracias por ver el video